Con un futuro incierto, es como se ven algunos jóvenes que aún no tienen un proyecto de vida para cuando terminen su vida laboral. Las generaciones Z y millennials tendrán que trabajar más para obtener una jubilación medianamente decente. Pues solo me quedaría trabajar, solo me quedaría trabajar, ¿no? Hacer un ahorrado, ahorrar, y no sé, es que ni siquiera he planeado eso todavía aún. O sea, todavía no sabe... Todavía no sé qué hacer. ¿Cómo afrontar, digamos, ya la etapa adulta? Sí, pero va a ser muy difícil, eso sí. Pero no tiene ni un plan. Ni un plan, ni un plan. Es que ahorita todavía no. Los retos para quienes comenzaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social después de 1997 serán mayúsculos. Se jubilarán con el monto acumulado en una Afore. En un inicio prometieron mucho, pero hoy prácticamente lo que una persona se pase ahorrando durante su vida laboral y termine a los 60, 65 años, pues va a recibir menos del 30%, sino es que hasta del 25% de lo que va a estar recibiendo antes de su retiro. 56% de las personas entre 18 y 40 años piensan que algún familiar, sobre todo hijas e hijos, se harán cargo de ellos durante su retiro. 40% que no requerirán de nadie y 4% no supo qué responder, de acuerdo con la encuesta Ahorro y Futuro, ¿Cómo viven los jóvenes el retiro? de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Lo primero sin duda es la vida universitaria, pero creo que también hay otra alternativa que es emprender. Tener un negocio es lo que te puede asegurar la estabilidad en el futuro. Siempre me he involucrado en el negocio de la comida, entonces creo que por ahí me gustaría emprender. El panorama luce poco alentador. Se estima que 65% de los jóvenes menores de 30 años no han ahorrado para el momento de poner fin a su vida laboral. No obstante, la mayoría no considera el retiro como una opción, de acuerdo con una encuesta realizada por Manpower. Sumado a ello, 60% de la población en México trabaja en la informalidad, lo que representa que no tienen acceso a sus derechos laborales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En las imágenes, Aurelio Martínez, para Zed Noticias, David Portillo.